Ana Paula, Centro de Estética. ¿Cómo estás, Paula? Bien, bien, sí, sí, gracias, gracias. Bueno, qué lindo tenerte acá en el living para contarnos acerca de todo lo que haces allí en tu Centro de Estética, que está ubicado ¿dónde? Avenida Brasil 312. Bueno, a ver, porque hay gente que por ahí no te conoce, pero vos hace mucho que venís trabajando, estudiando, perfeccionándote. Contanos un poquito. Sí, sí, yo arranqué ya este año, cumplimos siete años con la estética. Muy de a poquito, después de un cambio de rubro. Que compartimos. Que compartimos, colegas. Sí, algo que me gustó desde siempre, la verdad que tanto la docencia como la estética, que es lo que me dedico ahora, son mis amores desde siempre. Así que, bueno, aquí estamos. Y fuiste creciendo, Ana Paula, y ahora el lugar ampliado, con más tecnología, pero sin dejar de lado esto de tratar a cada persona que va como única, ¿no? Sí, esa es una de, es mi misión. Cuando inicié, había pasado por un momento difícil de salud, de estrés, y yo sentía que por ahí el contacto con la gente, lo bien que nos hace, el mimo, tomarnos ese momento para nosotros, que a veces en la vorágine uno no se toma el tiempo. Exacto, eso es verdad. Para dedicarse. Nos vamos postergando, ¿no? Entonces empezamos, no, que los chicos, que no tengo tiempo, que la casa, que los mandados, y en algún momento uno dice, bueno, a ver, hay que parar, me doy este mimo, hay tratamientos y cosas para todos los bolsillos, para todos los gustos, y la atención personalizada. Eso, eso te iba a comentar. Lo fundamental es que se acerquen para poder diagnosticar y conocer qué es lo que cada persona necesita. Todos somos diferentes y para cada persona vamos a armar un plan de acuerdo a lo que esté necesitando. ¿Qué se trabaja en un centro de estética? Bien, en mi centro de estética lo que ofrecemos es todos tratamientos faciales y corporales, nada invasivo. Claro. Bien, vale la pena reiterar eso. Sí. Nada invasivo. Nada invasivo. Pero sí ha ayudado por muy buena tecnología. Con aparatología, pero no invasiva. Eso es. Por ejemplo, contanos qué es lo que nos encontramos. Bien, podés abordar desde lo que son manchas de la piel, acné, piel rosácea, mucha gente con piel rosácea, y el envejecimiento de la piel también. Aparatología, radiofrecuencia que es muy conocida, IFU. ¿Qué es IFU? Lo que realiza el IFU es un lifting sin cirugía, le suelen llamar. Genera puntos de coagulación en el interior de la piel, ayudando a estimular el colágeno y la elastina, que es lo que se va perdiendo con el paso del tiempo. Entonces, al producir colágeno naturalmente, las arruguitas se van rellenando, vamos tensando la piel. ¡Qué bueno! Y para lo corporal, para las piernas, para celulitis. Bien, para celulitis, ondas de choque, por ejemplo. Y siempre más allá, todos los equipos van a tener una finalidad principal hacia una afección. Pero a su vez van a acompañar diferentes afecciones que podamos tener. Entonces, fundamental es ir combinando, ¿sí? Armamos, por eso luego del diagnóstico, combinar diferentes tratamientos, porque es raro que tenga celulitis solo, flácides sola. Claro, claro. Es como que se van acompañando y en base al diagnóstico vamos combinando. Por eso cada tratamiento es personalizado. Es personalizado. Y, bueno, se viene ahora el Día del Padre, porque acá es tanto para mujeres como para hombres. Muchos hombres que han empezado con esto del cuidado, de sentirse mejor, de también darse ese espacio. Y en Ana Paula Centro de Estética, ¿qué hay para los papás, para los hombres? En esta oportunidad tenemos un voucher de edición especial que consta de un masaje antiestrés y de regalo un estuche de vino fino que reserva especial. Así que, bueno. Bien, un masaje, el voucher es que recién está salidito, ahora lo vamos a compartir. Estamos, le decimos a la gente de la radio, viendo ese masaje que más de un hombre dirá, no soy papá, me lo regalan igual al voucher, ¿no? Sí, sí. No hay problema. Uno dice Día del Padre, pero siempre viene bien. Ese masaje, ¿qué es? ¿Relajante? Antiestrés, porque siempre se va a combinar de acuerdo a un poco de relajante, un poco de descontracturante, ir viendo cómo está la persona. Bien. Entonces uno puede ir, comprar este voucher, no sé si es el precio, o querés que lo busquen en las redes. 10,800 el precio. Bien, bien, con el vino. Con el vino y todo. Bueno, todo incluido, es un muy buen regalo para papá, para aprovechar realmente este voucher, que vos se lo regalás a papá, que das divinamente el masaje con el vinito de regalo. Y, viste, cuando uno dice, no sé qué regalarle, porque es un buen mimo también. Ese es el voucher especial y después también pueden elegir el tratamiento que deseen regalarle y armamos a gusto un voucher especial también. También se puede hacer. También se puede. No sé, limpieza de cutis. Limpieza facial, alguna sesión de depilación o masaje solo porque no les gusta el vino, no son de tomar. Ah, también puede hacerse, ¿verdad? También. Bueno, ¿qué horarios de atención, Ana Paula? Nosotros estamos de lunes a viernes de 9 y media a 8 de la noche de corrido. Bien. Es bien amplio. Bien. Así que todo el día a pasar. Si no, llaman por teléfono. Se puede llamar, sí. ¿Querés que diga el teléfono? Sí, por favor. Está en el Zócalo, pero para la gente que escucha en la radio. 2-494-63-3652. Muy bien. Agéndenlo ahí, si no entran en las redes y van a poder encontrar. Y si no, van y se dan una vueltita, solicitan una entrevista para mimarse todos. Hay que darse ese tiempito. Ese tiempo. Ese tiempo. Ana Paula, te agradecemos mucho y bienvenida en este primer micro que vas a continuar. Que vamos a continuar. Acá estaremos. Ana Paula, bueno, ha venido desde su centro de estética como titular de este lugar tan hermoso que ustedes también podrán disfrutar desde las redes. Y a partir de ahora, de la tarde del eco.